Y ahora tenemos que comenzar con un juego que yo sé que mucha gente está esperando y un título que viene para todas las plataformas ya está disponible, que es Minecraft Dungeons. Eso es así. Interesante porque este título no tiene nada que ver como tal con lo que tú regularmente harías en el juego Minecraft. Si no, nosotros estábamos hablando acá y nos recuerda a tantos videojuegos como lo que es Baldur's Gate, lo que es Diablo, esos cooperativos de cuatro personas donde estás metido en calabozos al estilo, digamos, celda y tienes la oportunidad de recorrerlos completos, batallar, encontrar armas, encontrar un sinnúmero de cosas que de verdad que lo hace extremadamente divertido. Es un co-op isométrico de cuatro personas, bien importante, y esto es algo que me han preguntado y me gustaría aclararlo. Si quieres jugar con personas online, solamente puedes jugar con personas online por ahora. En otras palabras, si quieren jugar dos en la casa y dos online, eso no se puede hacer. Es o todos jugando en una misma consola o todos jugando online. Y obviamente... Y para jugarlo, oye, y también para jugar en el Switch rapidito, tienes que tener la cuenta de Switch, pero solamente puedes jugar con personas que estén contigo en Xbox Live. O sea que básicamente tienes que tener Xbox Live y también tienes que tener el Nintendo Switch online para poder jugar con, por lo menos invitar amistades dentro de Minecraft en el Switch. Eso es así. Entonces, es bien interesante porque de la manera en que esto funciona es que tú vas adquiriendo diferentes armas mientras estás combatiendo. Las armas van subiendo de nivel, pero de la misma forma, mientras tú subes de nivel como personaje, tú puedes coger esos puntos e incluírselos a diferentes armas, armaduras y así por el estilo. Exacto. Lo bueno que de verdad que me gustó el saber que se podía hacer esto es el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo una espada y le subí dos puntos y le añadí varias habilidades, si de repente cogí una con mejor fuerza, mejor ataque o lo que sea, cuando yo rompo la que tenía, los puntos me los devuelven. Por ende, se los puedo aplicar a la espada. Exacto. No los pierdo y eso es súper cool. Yo creo que eso es uno de los backtricks más grandes que le puede pasar a una persona que después de invertir en un arma, tenerla que romper y no poderla utilizar más. Pero es interesante porque específicamente Minecraft es una propiedad de Xbox, pero siguen lanzando la multiplataforma en diferentes formas. Y esto específicamente yo creo que es un tremendo juego para probar. Si mal no me equivoco, Guía, corrígeme, estaba como en $19.99, ¿verdad? No era un full-fledged price. Sí, está en $19.99, pero si tienes Xbox Game Pass en Xbox o en PC lo tienes gratis. O sea, que lo puedes bajar directamente de ahí, pero también entonces está disponible para PlayStation 4 o para Switch. A mí me gustó mucho y tengo que decir varias cosas. Primero de todo, yo pienso que es un juego que, igual que los títulos de Lego, tiene un toque familiar, aunque no es tan para niños como los juegos de Lego. Pero sí, carga la estética de Minecraft y todo eso, pero se siente más como un título clásico como Zelda. Incluso más aún que algo como Diablo. Es como si hubieras llevado a Diablo a la era 8-bit o 16-bit. Sí. Y sinceramente me gusta porque, ok, tienes tu complejidad, pero no es un juego ridículamente complejo. Es un juego bien entretenido, es un juego light realmente, que sí tiene sus retos, pero tampoco es que no es Dark Souls. O sea, no es un juego que va a tirar el control contra el piso, no es algo que... Yo creo que es una experiencia como que perfecta para compartir con otras personas. Si vas a jugar con cuatro personas en tu casa, lo puedes conectar a los diferentes controles. O si quieres jugar en línea con amistades, lo puedes hacer. Y sinceramente, es un jueguito bien nítido que desde que lo anunciaron, yo me acuerdo cuando anunciaron que estábamos en la conferencia de prensa de Microsoft, yo dije, ¿sabes qué? Ese juego me llamó la atención. Y por ende, el juego está bien bueno. No creo que me cambie la opinión de lo que vi originalmente con lo que jugué. Me gustó mucho lo que estaba jugando, ¿verdad? Sí. Algo que me llama la atención sobre la dificultad es que basado en cómo va tu personaje, o sea, en el nivel y etcétera, los diferentes niveles que tú tienes la oportunidad de jugar, te da la oportunidad de tú o ponerlos más difíciles o ponerlos más simples. Yo estuve jugando con mi hija y obviamente ya yo estaba más avanzado, mi hija no. Hizo un buen balance y ella le cogió el truco inmediatamente, ya tiene siete años y se sumergió en el juego, se lo disfrutó inmediatamente, se creó ese balance, el hecho de que se seguía expandiendo. Oye, y déjame decirte, las tablas no son pequeñas. O sea, una tabla... No, no, no. Los mapas, los calabozos son grandes. No un juego bien largo, pero más que nada yo pienso que porque se puede terminar en unas cinco o seis horas más o menos en la larga completa. Pero el elemento cooperativo, yo creo que es lo que le da el boost aparte a este juego. Y además de que, oye, no es un juego que no se puede hacer en las generaciones pasadas, o sea, visualmente. Pero no se ve mal. Tiene su estilo visual. Obviamente está diseñado con este arte de Minecraft. A mí me gusta mucho. Yo pienso que es un juego que se puede recomendar 100% para cualquier persona que guste este tipo de... de género, de estos isometric dungeon crawlers y también la gente que son fans de jugar con amistad y con familia.